...deja Nerva, tras su visita pastoral de tres días, satisfecho con el encuentro mantenido con la comunidad religiosa y los contactos establecidos con las principales instituciones, asociaciones, centros sociales y educativos, así como con las hermandades locales existentes en la localidad minera. El máximo responsable de la comunidad religiosa onubense, que ya estuvo en Nerva con motivo de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder, se mostró sorprendido y satisfecho con el elevado número de hermandades y asociaciones religiosas existentes en nuestra localidad, nada habitual en territorios mineros. Bueno, nos encontramos en una de las barriadas más emblemáticas de nuestra localidad, en el Pozo de Bé, y como pueden ustedes comprobar, con Monseñor Vilaplana, el obispo de Huelva. ¿Qué le trae por estas tierras mineras? Pues la visita pastoral, que es una visita que hace el obispo de cuando en cuando, pasando unos cuantos días en una comunidad cristiana, para conocerla más de cerca, porque algunas veces venimos para la confirmación o para una fiesta, pero entonces es un momento muy puntual. Ahora voy a estar tres días en la comunidad, y lo primero es que he celebrado la misa del domingo, con muchos niños y muchas personas, y han tenido esta buena idea de que toda la comunidad parroquial nos reuniéramos para comer juntos. Y en este sentido, pues la verdad es que estoy disfrutando mucho. Después visitaré enfermos, visitaré colegios, visitaré asociaciones, también visitaré el cementerio para hacer un gesto de respeto a nuestros mayores, a los que nos transmitieron la fe, y así conocer un poco más a fondo y también dejarme conocer un poquito. La visita pastoral es una visita periódica que se hace para que las personas puedan conocer al obispo, diríamos, a pie de calle, diríamos, en el día a día. No con motivo de una fiesta, sino para conocer la vida ordinaria de una parroquia. Bueno, no obstante, usted ya conocía algo de Nerva, ¿no? Tuvo contacto también con la hermandad del Gran Poder, incluso estuvo aquí en Semana Santa. Sí, sí, he estado ya varias veces en Nerva. Recuerdo que con motivo de la hermandad del Gran Poder, cuando comenzó me invitaron a un día del triduo y estuve en la Eucaristía. Después he estado varias veces para la confirmación de los muchachos, pero la visita pastoral es la primera vez que le estoy haciendo. Oye, ¿le sorprende que en tierras mineras haya tantas hermandades? Y además, en este municipio, no sé si hay cinco o seis hermandades en Nerva. Bueno, para mí es una sorpresa encontrar tantas hermandades en Huelva, ¿no? Porque vengo de... yo he estado 15 años de obispo en Santander y en el norte pues no hay esta tradición. Y la verdad es que al principio me sorprendían tantas, pero estoy descubriendo lo importantes que son para dar como cohesión a una población, a una parroquia. Asocian mucho en un mundo a veces tan individualista como el nuestro, el crear fraternidad, el crear hermandad. Yo creo que es muy importante y la verdad es que, bueno, pues si hoy estamos disfrutando de este momento tan bonito es porque yo creo que se han volcado todas las hermandades para preparar esta comida fraterna. No le mostramos mucho más. Muchas gracias. Encantado y un saludo muy cordial a todos y espero que muchas de las personas que ahora me pueden ver a través de la televisión las pueda saludar por la calle o si son enfermos en sus casas. Monseñor Vilaplana fue agasajado con una comida de fraternidad en la que participaron numerosos miembros de la comunidad religiosa local, entre los que destacaban las juntas de gobierno de las hermandades de San Bartolomé, Gran Poder, San Antonio, Santa Ana, San Juan, Reina de los Ángeles de Nerva y la Asociación de la Medalla de la Virgen Milagrosa. Todos los representantes de las hermandades y asociaciones religiosas locales destacaron la sencillez y cercanía mostradas por Vilaplana y su interés y preocupación por las familias más necesitadas de la localidad, así como por las condiciones en las que se encuentra el vetusto edificio que acoge a la iglesia parroquial. Bueno Daria, vaya día, ¿no? Con el obispo de Huelva, toda la comunidad religiosa en la barriada, un día agradable, ¿no? Un día yo creo que para que estemos todos a gusto y bien, yo creo que muy bien, ¿no? Me da agradecer que este hombre se acerque por Nerva a pasar tres días, me ha dicho que va a estar aquí. Sí, va a estar hoy, que es el día que va a estar, que haya hecho la misa, va a estar con todas las hermandades, mañana y el miércoles tiene una reunión con todas las hermandades, tenemos para ver cómo funcionamos, cómo vamos y, en fin, para que nos guíe un poco lo que él quiere, a ver lo que podemos hacer. Además no quiere dejar a nadie para atrás, me ha dicho que va a visitar a enfermos, que va a visitar instituciones, asociaciones... Todo, todo, viene con la agenda muy completa, esta tarde va también a Campofrío, en fin, yo creo que le han apretado más de la cuenta este hombre. Bueno, representación institucional en la concejala Lola Ballester, ¿el alcalde dónde anda, concejala? Hola, buenas, pues disculpar al alcalde, pero se encuentra malo en casa, sí, y está convaleciente y entonces ha tenido que quedar allí, por eso no está ni aquí ni en la otra actuación como es el rallying fotográfico y nos hemos repartido los concejales en las dos actividades de hoy. Bueno, no falta nadie, en la comunidad religiosa voy a la cita con el obispo, ¿no? La verdad que es sorprendente lo que mueve la iglesia y el creer en algo, porque aquí están todas las hermandades, incluso gente que no perteneciendo a ninguna hermandad ha venido a convivir y a conocer al obispo. Así que la verdad que es un acto y una actividad muy numerosa y gratificante. Bueno, nos ha dicho que también visitará el ayuntamiento como institución. Sí, eso mañana. Es importante, ¿no? Que haya comunicación entre ambas instituciones. La verdad es que yo he estado hablando con él ahí en el local de Los Pirulitos y como institución religiosa creo que puede aportar al ayuntamiento bastante porque hemos estado hablando sobre todo por la parte de asuntos sociales, de ciertos instrumentos, ciertas herramientas que tiene la iglesia en cuestión de mujeres embarazadas, de inmigrantes y a lo mejor sí se puede colaborar en ciertas actuaciones, asuntos sociales, iglesia. Nunca en el sentido religioso sino en el sentido social. Entonces la verdad que yo creo que sí, puede haber una relación que beneficie a Nerva. Bueno, hablamos con Martín ahora de la Asociación de la Medalla de la Virgen Milagrosa. ¿Qué tal la visita del obispo hoy? Pues muy bien, porque es una cosa que nos estimula y nos llena de alegría, de que se acuerde de que estamos aquí en Nerva. Está toda la comunidad religiosa, no ha faltado nadie, ¿eh? No, nadie, de todas las hermandades, las comunidades, las asociaciones, todo el mundo. Bueno, dice que no va a dejar a nadie para atrás, va a visitar a todos, instituciones, asociaciones, enfermos, el hombre más no va a poder hacer en tres días. No, no va a poder, mañana a la tarde, a las ocho lo tenemos en la capilla, porque a las cuatro tiene el cementerio, a las seis tiene el geriátrico y luego a las ocho está en el rosario con nosotros en la capilla de la Milagrosa. Así que el que quiera venir, allí estamos. Bueno, hablamos ahora con José Borrallo, en esta ocasión como representante de la hermandad del gran poder. Bueno, imagino que hoy estaréis satisfechos con la visita del obispo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un día importante para el pueblo de Nerva, la comunidad religiosa hemos tenido a bien de contar con la visita de nuestro obispo, que nos ha acompañado durante tres días en el pueblo de Nerva, con una dedicación total y absoluta, además viendo el carácter y la forma de ser de la persona en sí, pues una persona accesible, totalmente llana y con la que se puede hablar de cualquier cosa. Nosotros estamos satisfechos, hemos querido aprovechar después de la eucaristía que se ha hecho en la iglesia de San Bartolomé, de una jornada de convivencia, con una comida en la que hemos participado en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente todas y cada una de las asociaciones y las hermandades representadas de nuestro pueblo. Me consta que estamos satisfechos de la acogida que ha tenido, porque francamente hay que reconocer que la iglesia estaba hoy como nunca, la iglesia estaba desbordada, había un montón de personas, le ha llamado poderosamente la atención la cantidad de niños que había, él ha ido uno por uno saludando y hablando con ellos y muy satisfechos, yo creo que se está desarrollando una jornada importante para el pueblo de Nerva y que nos reafirma como un pueblo implicado y comprometido con las cuestiones de la iglesia. Bueno, y habéis tenido oportunidad de tratar, no sé, inquietudes, que él haya comentado algo que precise de esta tierra o vosotros a él. Bueno, digamos que ahora mismo es el acto de bienvenida, evidentemente durante estos días tiene una agenda bastante apretada, os lo garantizo, en la que se van a desarrollar diversas reuniones en las que van a participar todas las asociaciones y las hermandades y le vamos a transmitir de alguna manera nuestras inquietudes y los compromisos que nos acechan fundamentalmente y algo que ya se está hablando porque está en el aire, que es la rehabilitación integral de la parroquia de San Bartolomero Apóstol, que es un reto que no hemos marcado, un reto que francamente hay que reconocer que escapa de nuestras posibilidades, estamos hablando de un presupuesto bastante importante, pero que bueno, que si Dios nos ayude seguramente que podremos llevarlo a término. Vaya respuesta, ya no solamente del barrio, sino también de la comunidad clasística en general. Esto se ha hecho entre todas las hermandades, las asociaciones, se ha hecho todo y cada uno no hemos puesto lo que hemos podido y yo creo que este hombre se irá contento de aquí. Bueno, habrá que aprovechar que tenemos a los obispos también aquí para comentar que hace falta también, que se están pasando malos momentos en determinada familia y que hace falta más ayuda que nunca, ¿verdad? Hombre, por supuesto, que hace falta más ayuda y entre todo yo creo que deberíamos de sensibilizarme un poquito y... Hoy estaba la iglesia a rebosar, pero también hay que hacer iglesia fuera, en la calle, ¿verdad? Y este barrio es un ejemplo de eso. Es que ese tema es complicado. Yo creo que la iglesia debería estar en la calle, no dentro, en la calle. Y haciendo más actos de esto y estando un poquito más en la calle, yo creo que incluso la iglesia se llenaría más a menudo. No solamente en la visita del obispo, ni en las comuniones, ni en los bautizos, ni nada. Demostrando un día de convivencia y que hay que estar codo con codo y arrimándolo. Desde luego, ustedes habéis presenciado que aquí estamos todas las hermandades, cada uno ayudando en lo que puede y aquí estamos todos. Así que nada, esperemos que esto sea más veces y no nada más que en visitas del obispo. Bueno, Isa, no ha faltado nadie. Parece que han pasado listas toda la comunidad eclesiástica y religiosa de Nerva aquí en la visita del obispo. Me imagino que para vosotros un día importante, ¿no? Para nosotros sí, pero yo creo que esto es mérito de Servando. El que todo el mundo esté aquí es mérito de Servando, porque las cosas cuando se cuentan con ganas y se explican bien, pues la gente se anima y viene. Bueno, habrá que aprovechar la visita del obispo para demandar a la iglesia algo más, ¿no? En estos tiempos tan duros que estamos corriendo, ¿no? Y sobre todo en esta comarca. Yo veo que el obispo tiene buenas intenciones y no solo se queda en la iglesia, a él le gusta porque yo recuerdo que anteriormente con otros obispos ha tenido una reunión muy formal con las hermandades. Él en este caso no ha querido, él quería una comida, él quería estar en la calle y conocer a la gente y sé que tiene ahora programado, visitado a todas las entidades, en fin, que él quiere tomar el pulso a la realidad, que solo quedándose en la iglesia no sabemos cuál es la realidad de la calle. Se ha quedado un poco sorprendido de que hubiera tantas hermandades en una tierra minera como esta, ¿no? Pues la verdad es que sí, que el pueblo este tiene bastantes hermandades, ha ido surgiendo y aquí estamos. Y además que hay un buen ambiente entre todas. Bueno, se ve mucha unión y se ve que siempre estáis codo con codo y hombro con hombro todas. Pues sí, la verdad es que sí, todo lo que hace cada una, las demás lo apoyamos y muy bien, vamos, hay una muy buena relación. Con el presidente de la Asociación de Santa Ana ahora, con José Gregorio, pues para comentarte, ¿qué te parece la visita del obispo hoy aquí en Nerva? Pues me parece una cosa muy bonita, porque nos hace que nos impliquemos un poquito más en esto de la iglesia y además me parece que es una persona que es excelente, muy cercana a todo el mundo y que invita a eso, a que la gente se mueva en este ambiente también. Dice que va a tener contacto con todas las asociaciones, instituciones en los tres días que va, en fin, ¿se lo va a currar durante estos tres días? Sí, sí, tiene una agenda apretadilla por lo que yo sé y con nosotros, en concreto, con las asociaciones y hermandades se reúne el miércoles por la tarde y quiere a ver cuáles son nuestras inquietudes y quiere hablar un poquito con nosotros. Bueno, y si vosotros tenéis oportunidad así de tratar más directamente con el obispo, ¿qué destacaríais o qué le comentaríais o sobre qué requeriríais su atención? Hombre, yo, personalmente, yo, a mí me gustaría, la iglesia para mí es una cosa que, como no se centra solamente en lo que es la iglesia como edificio, a mí me gusta fomentar que la gente se una para todo. Ahora en los tiempos que corre, que son tiempos difíciles para todo, yo creo que el que lo está pasando malamente, siempre si tiene un vecino, un amigo o alguien que siempre está para darle un porrecito a la espalda o lo que haga falta, siempre las cosas son más llevaderas, entonces, eso que nos impliquemos todos un poquito más unos con otros y mirar nada más que eso, la relación humana entre unos y otros, y entonces, yo que sé, que si la iglesia puede hacer algo más para que eso se fomente, pues yo lo veo bien. Bueno, pues terminamos con la hermandad de San Antonio, con Esperanza Luque, para comentar qué tal, cómo se sienten, cómo están viviendo la visita del obispo hoy aquí en Nerva. Pues muy bien y muy a gusto, ¿no? Pues yo creo que estamos todas las hermandades y toda la gente del pueblo juntos y la verdad es que estamos bien. Y él se ha sentido muy a gusto, me parece, a mí también. Bueno, a gusto y sorprendido, porque me decía que le sorprendía ver en tierras mineras tantas hermandades y tantas asociaciones religiosas, ¿no? Sí que es verdad. Y además que aquí es verdad que nos llevamos bien todas las hermandades y estamos siempre juntas para lo que haga falta. Y eso lleva bien. Bueno, ¿qué vais a aprovechar en estos tres días con el obispo aquí en Nerva para demandarle, para comentarle qué os gustaría transmitir a vosotros, desde la hermandad de San Antonio, al obispo de Huelva? Pues nosotros el miércoles tenemos una reunión con él, todas las hermandades, las catequistas y dos. Sí, sí. Echar el hombro también la iglesia, ¿no? Claro, entre todo ayudar un poco y colaborar en lo que se pueda. Según el joven párroco de Nerva, Servando Pedrero, el objetivo de este tipo de visitas es destacar la misión del obispo como visitante de la fe, que viene a ejercer en la parroquia sus funciones de enseñar, regir y santificar. Misión que se ejerce de una forma permanente por la presencia de sus colaboradores, los sacerdotes, pero que de una forma palpable el obispo debe hacerlo por sí mismo. Bueno, Servando, vaya acogida del obispo, lo vemos al hombre satisfecho. La verdad es que sí, se está quedando sorprendido. Y bueno, el primer sorprendido soy yo, que la acogida que le ha dado todo el pueblo de Nerva y la comunidad parroquial ha sido impresionante. Y después las comidas que hemos tenido aquí, yo estaba, y tengo que reconocerlo, bastante nervioso. Porque tuve una reunión con el Consejo Parroquial, decidimos después de la Eucaristía tener una comida fraternal, un almuerzo. Empiezas a delegar cosas, pero ya llega un momento en que tú le pierdes el salto a lo que cada hermandad ha cogido para organizar. Y dices tú, bueno, esto estará coordinado, no estará coordinado, al final saldrá, no saldrá. Estaba un poco, porque bueno, también llevo cinco años de sacerdote y como os podéis imaginar, pues mi primera visita pastoral. Y la verdad que el obispo está, bueno, muy contento y yo si cabe, igual o más. ¿Cómo se mide el éxito, el resultado de estas visitas pastolares? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los resultados que tienen estas visitas? Bueno, yo creo que el primer resultado positivo que sacamos de esta visita es que la gente ha visto cercano a su obispo. Es la cercanía de don José, que es una persona muy asequible, muy sencilla. Primero la cercanía, que le preocupa al pueblo de Nerva, que le preocupa a esta iglesia de Nerva. Es que muchas veces hacemos los curas también nuestro reino de taifa, de la parroquia en la que estamos, y lo desconectamos un poco de lo que es nuestro pastor, que es el obispo. Y la verdad, pues que lo primero, la cercanía de él, la preocupación por nuestros problemas. Me ha estado preguntando también por la obra de la parroquia. Me ha preguntado si hay familias que lo estén pasando mal a nivel social, a ver de qué manera le podemos ayudar. Es el interés del señor obispo. Después también estas cosas, pues son un poco también, me vaya a permitir la palabra, un poquito superficial, ¿no? Porque, claro, a todos nos gusta un cohete y un farolillo, y en cuanto decimos que viene el obispo, pues no. Es decir, que lo que el obispo hoy ha visto en la parroquia no es la realidad. Nos encaminamos hacia eso, ¿no? Hacia una comunidad viva, hacia una comunidad que celebre la fe, ¿no? Y que nos podamos reunir sin necesidad de que venga el obispo para todo esto, ¿no? Entonces, en eso es un poco irreal la cosa. A mí me gusta hablar claro. Pero después, bueno, la acogida y, no sé, la fraternidad que se está creando, y además el revuelo que yo llevo escuchando en toda esta semana. Oye, ¿cuándo viene el obispo? Que me he enterado que va al cementerio, que me he enterado que va al geriátrico. ¿Qué día va? ¿Qué onda? Es decir, la gente tenía ganas de verlo, de saludarlo y de decirle, bueno, aquí estamos, esta es su casa, la acogida que también he recibido yo. Y que yo ya lo dispuse a él a que entrase, pues eso, relajado y que lo iban a acoger estupendamente. Yo, me sorprende también en un pueblo como Nerva, que sabemos que es un pueblo dificilillo desde el punto de vista eclesial. Sí, sí, sí. No sé, yo, todo hasta ahora, que llevo un año y un mes, la verdad que todo son sorpresas y positivo todo. Además, con este tipo de visitas se establece un contacto directo con la comunidad eclesiástica para animar y orientar la vida cristiana ordinaria de la parroquia. La visita pastoral es un acontecimiento para todos los que se sienten miembros vivos de la iglesia local. En otro orden de cosas, la Asociación de Santa Ana ha puesto en marcha un taller de manualidades con el objetivo de potenciar la convivencia entre los vecinos de la emblemática barriada de Nerva. Los responsables de la hermandad y el taller de manualidades, así como algunos vecinos, nos dan más información al respecto. Hablamos con José Gregorio para que nos comente cómo ha surgido esta iniciativa. Iniciativa. El principal objetivo va a ser un Belén para Navidad, pero me imagino que esto tiene un trasfondo. Sí, la idea surgió de Javi, que nosotros queríamos no solo hacer fiestas, sino hacer jornadas de convivencia con la gente. Entonces, ¿cómo hacemos jornadas? Cosa que participe la gente y además nos sirva para nosotros, para la asociación. Entonces, Javi se le ocurrió y dice, pues mira, yo como he sido un monitor de manualidades y eso, yo me ofrezco a ser monitor de manualidades y podemos hacer, por ejemplo, ahora que vienen las Navidades, hacemos un taller para pintar un Belén, hacer las casas, hacer las cosas y le damos la oportunidad de que la gente se apunte y ya lo ponemos ya en la ermita cuando lo tengamos hecha y es otra cosa más, además de solamente la fiesta. Bueno, y la idea, por lo que vemos, ha surgido efecto, porque hay aquí bastante gente colaborando con el Belén. Sí, sí, hay mucha gente que tenía ganas de apuntarse y además están una tarde aquí, se salen de casa y están un ratito. Imagino que, por supuesto, todos vecinos de la barriada, pero hay tanto mayores como pequeños. Sí, sí, aquí puede venir todo el mundo, lo que cada uno hace es adecuado a lo que más o menos está a su alcance. Los niños hacen unas cosas, los mayores hacen otras, pero hay niños que son muy adelantados y saben hacer las cosas mejor que los adultos, pero aquí de todas las edades. Bueno, han tomado todos la iniciativa muy bien y el objeto del Belén. ¿O ha surgido otro tipo de historia? ¿Te han propuesto hacer otras cosas? No, la primera idea ha sido esta, la de hacer el taller del Belén, pero ya una vez que estamos aquí la gente le ha gustado la idea. Entonces la gente dice, bueno, pues esto cuando se acabe esto se va a acabar para las navidades, antes de las navidades. Pero como la gente está contenta, nos pide ya que tenemos que organizar otros talleres, otras jornadas de convivencia, porque a lo mejor no se lo sepa que de aquí en hacer talleres, o a lo mejor más para adelante hacemos rutas de senderismo, con la gente de la barriada, los vecinos, toda la gente que se quiera apuntar, pero hacen más cosas. No solamente centrarnos en los días de las fiestas, siempre dentro de lo que podamos, porque estamos en una época que no es fácil para nada conseguir un dinerito, y aquí ha sido la gente la que todo el mundo ha puesto algo y entre todos lo estamos haciendo. O sea, que entonces el trabajo de Javi altruista por completo... Artruista, altruista. Hombre, él, aunque no sea de la directiva, es como si lo fuera. Tiene que colaborar con nosotros, y vamos, que él se ha ofrecido desinteresadamente. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues hablamos con Javi Domínguez, el ideólogo de este taller de Belén. Ya nos ha comentado, José Gregorio, que la idea surgió prácticamente de ti. Cercana a la Navidad, imagino que lo tuviste fácil, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Esto en verdad trata de que nosotros tengamos un tiempo de convivencia. Como se ha hecho una nueva junta directiva, tenemos un directivo nuevo, pues mira, que nos unamos todos más de la barriada y tengamos unos días de convivencia. Surgió la idea de que hiciéramos durante, antes, pre-Navidad y después, algún tipo de actividad donde los jóvenes, los mayores, los niños, pudiéramos estar todos en común y hacer algo bueno y sacarle partido para la asociación. Y a mí se me ocurrió pintar un Belén que la asociación no tiene y que se pondrá allí en Navidad. Aparte también queremos hacer alguna jornada donde venga Papá Noé, en fin, sacarle un poquito de lo que no había y llevarlo a hacer actividades que, bueno, ellos puedan disfrutar y que tengamos un momentito de convivencia. Bueno, Javi, pero para dirigir este taller hay que saber, ¿eh? Veo a la gente muy organizada, tienes experiencia, obviamente, ¿no? Bueno, sí, yo ya he dado cursos en otros lados. He dado en Campillo, he dado aquí en Nerva, con el Ayuntamiento de Nerva, en fin. Y, bueno, sí, todo es un poco organizarse y sacar de partido a esto. Bueno, ¿y por dónde habéis empezado? Porque veo muchas palmeras, ¿no? Sí, porque en principio yo quería saber un poco cómo están ellos de habilidad y a ver cómo pueden presentar su trabajo, ¿no? Entonces, lo más fácil para todos ellos, antes de meternos a pintar la figura central, que es lo más importante, claro, yo quería saber un poquito el nivel que tienen cada uno y a ver cómo pueden pintar, cómo no. Y entonces digo, bueno, aparte de cómo tenemos que hacer todo lo que costa en un Belén, tanto mobiliario como casas, como... Entonces, digo, bueno, pues vamos a hacer una palmera, que es lo más sencillito. Y así yo cojo ideas de cómo pintan, cómo no, y les daré las figuras más importantes, a los que mejor se las haya dado. Y esta es la idea. Hemos empezado por la palmera, lo siguiente será la figura, y lo siguiente montaremos algún tipo de estructura de casa, en fin. Bueno, Javier, ¿estamos a tiempo? Sí, estamos a los papillos a la Navidad. Además, ellos son ligeros. Estamos a tiempo. ¿Dónde se pondría el Belén? Imagino que en la ermita o no sé si habéis pensado a otro lugar. Sí, sí, va a ser la ermita, para que todo el mundo luego pueda ir a verlo y va a ser la ermita. Le haremos un huequito allí y allí lo vamos a hacer. Bueno, imagino que aquí solamente participa la gente del vecindario, ¿no? Pues resulta que esto ha pensado un poco para la gente del vecindario, pero también tenemos gente que son de otras barriadas, que se enteraron de la idea y ellos tenían ganas de hacer cosas, y por lo menos cuatro personas son de otras barriadas. Y bueno, mira, aquí todo el que venga será bienvenido. ¿Por qué está usted muy azarosa con las palmeras? ¿Ha visto tú con las palmeras y las porras esas de las palmeras? Qué buen ambiente, ¿no? Qué buena noche hay aquí. Aquí siempre hay buen ambiente, hijo. Entonces, ¿venía alguna vez aquí y caía mal ambiente? Ahora que hacía falta esto, el aguardiente y los polvorones, pues bien. Me contaba José Gregorio que, hombre, que todo no iba a ser fiesta, ¿no? Es buena idea, ¿no? Esto de reunir a los vecinos en torno a otra actividad. Claro, entonces, aquí no lo pasamos tú con la gente, lo que pasa es que ha cogido que tiene que llover, claro. Pero nada, como estamos de bajo techo, pues nada. Y la gente ha respondido, ¿no? Está esto... Sí, 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 sí. Y luego, hoy es viernes, el miércoles, viene otra, la que no puede unir el viernes, viene el miércoles. Bueno, ¿y usted cree que esto estará listo para Navidad? Hombre, claro, si llevamos tres días. Tenemos maestros, como dicen las chiquillas, que esto es demasiado. Me dicen que hay nueva junta directiva, veo a muchas sabias jóvenes, ¿no? Hombre, claro que sí. Mira, aquí tenemos que tener... El marido de la Almata, el Emilio, la dosia de la Encarna, el yerno... Y una servidora, que también lo han dejado ahí. ¿Piede el cañón? No me deis, para que no me aburra. Venga, que todo vaya bien. Hombre, mientras que uno pueda andar, habrá que ayudar a lo que se pueda. Desde hace unos días, un nutrido grupo de vecinos esmera en el diseño y confección de figuras que servirán para completar el Belén con el que piensan adornar la ermita de Santa Ana en las próximas fechas navideñas.